Por supuesto yo quisiera obviamente entrenar con ellos también Pero usted tuvo la dicha de hacerlo y hacerlo en realidad Y ahora para usted, ¿qué fue el mejor partido para usted y el mejor compañero que estuvo en el Barcelona? Si nos puede contar un poco de eso El mejor partido para mí fue cuando jugamos la Night Cup en Manchester Fue un día que jugar en el Old Grafford fue espectacular Y ese fue uno de los mejores partidos que jugué Jugué de medio y también en la final marqué un gol Y fue para mí el mejor partido y fue un día espectacular para mí Y para mí el mejor compañero, la verdad es que he tenido muchos Y para mí pues el primer día cuando llegué al Barça Pues el compañero que admiraba mucho como jugador fue Sergio Samper Lo admiraba por su manera de jugar Y porque yo jugaba en medio y también cuando tienes a otro jugador que juega en medio también Y es buenísimo Pues yo le admiraba, admiraba a Samper de pequeño Y siempre le he admirado por su manera de jugar Y obviamente aprendió bastantes cosas en el Barcelona Pero si nos puede explicar ¿Qué aprendió en el Barcelona? En el Barça sobre todo Pues la verdad es que lo que aprendí fue la disciplina que te da Que lo más importante es que seas respetuoso con la gente Y que seas humilde Sobre todo querían que todos seamos humildes y respetuosos con la gente Y también pues ser en el fútbol pues trabajar mucho Porque aún a veces pues cuando no llegaba el talento Porque en el Barça pues es que tiene talento para estar ahí Pero cuando no tenías ese talento pues el trabajo pues era muy importante Y yo pues yo tenía un poco de talento Pero el que me enseñaron mucho los entrenadores Fue que yo era muy trabajador Y gracias a esos entrenadores mejoré mucho mi trabajo del día a día Y también pues me enseñaron muchas cosas tácticas Y muchas cosas del fútbol que yo no sabía Y de último así hablando del Barcelona Cuando usted regresaba a Nigeria Había mucha gente que se acercaba a usted Preguntándole de cómo era jugar con Messi O cómo era jugar con el Barcelona O le pedían autógrafo, playeras Entre cosas así ¿Sucedió eso cuando regresaba a su país? Sí, la verdad es que lo que sucedía es que me preguntaban por Messi Por Neymar, cómo eran Y también pues y tanto me pedían las camisetas del Barça Que si les podía dar Y porque estar en el mejor equipo del mundo Pues es lo más normal que te pregunté por esos jugadores Y te pregunté por sus camisetas Y yo pues yo me mantenía como uno más Soy uno más de ellos Y también pues volver a Nigeria Fue diferente para mí Porque llevaba mucho tiempo sin ir Y cuando fui para allá a Nigeria Pues fue algo espectacular Y ver a todos Y fue... Estuve muy contento Estar ahí Y cuéntanos cómo fue su experiencia Digamos así En general Obviamente pasó una década Pero cómo fue su experiencia en el Barcelona Mi experiencia es que me fue espectacular Lo disfruté al máximo El día a día Con los amigos Con los entrenadores Lo que me enseñaron Lo que es el mundo del fútbol También te enseña cómo es el mundo del fútbol Y lo que sé también fuera el fútbol Porque el fútbol no era todo Estudiamos también En la masquilla era obligatorio estudiar Y hay algunos que no eran buenos en los estudios Algunos eran buenos en fútbol Pero por lo menos había un mínimo de educación para todos Y eso era muy importante Y lo disfruté mucho Lo pasé muy bien Y por eso le agradezco mucho a Dios Por darme esa oportunidad De ver un mundo diferente Y lo pasé muy bien Y le doy gracias a Dios por todo Y hablando de así Digamos cuando obviamente iban a estudiar Pero qué hace usted en su tiempo libre Porque obviamente como futbolista Quiere respirar Quiere respirar aparte del fútbol Comparte con familia Juega videojuegos Qué hace Godwild en su tiempo libre Sí Cuando era pequeño Después del cole Teníamos tiempo libre Para jugar a ping pong Había una mesa de ping pong También había una mesa de billar Y teníamos la playstation también Pero la playstation se jugaba más los fines de semana Pero el que jugaba pues jugamos más a ping pong Y había más familiar Todo era Conocíamos todo Entre nosotros Y cuando haces actividades juntos Pues te conoces más Más la persona como es Y cómo Cómo tienes que actuar Y fue Fue una buena Buena experiencia Estuvo muy bien Porque a mí Pues cuando no tienes la familia ahí Pues la masía Pues acaba siendo tu familia Y son los que Les tienes que explicar tus problemas Cuando pasa algo Y fue Esto Fue una buena Buena experiencia La verdad Qué bueno Eso te habrá mal A Godwild Y ahora Yendo más al frente En el 2006 Se va del Barcelona Firma con Fleetwood Town De Inglaterra Cuéntanos Cómo fue esa transición Y cómo fue su experiencia Sí Fue en 2016 Cuando salí de la Alsa Pues fue Estuve Era triste Lo que Estar ahí Toda la vida Y Y no conocer Lo que hay fuera Pues eso Era un poco de miedo Pero Cuando salí Fui por Fleetwood Town Que es Uno de mis sueños Jugar en En Inglaterra Pues No No es como lo esperaba Estuve bien Aprendí muchas cosas Algo diferente Que no Que no era Del Camp Barça Y Y fue algo diferente Pero Aprendí Buenas cosas Y La verdad Me ayudó mucho Para ser Más fuerte Mentalmente Y también físicamente Porque el fútbol inglés Es Es diferente Que el de España Y Si nos puede hablar Del Nivel Entre El Fleetwood Town O específicamente Así Digamos De Inglaterra Y Obviamente De España Si nos puede contar La diferencia En España El fútbol Es más Táctico Y También técnico Los jugadores Son más talentosos Y También Les gusta Jugar mucho Con la pelota En España Y En Inglaterra Porque el fútbol Todo más rápido Más físico Y Y No te da tiempo De respirar Y También Es Táticamente También Está bien Pero no es como No es como En España Pero La gran diferencia Es que En Inglaterra El fútbol Es más rápido Todo es más rápido Y los jugadores Son más Físicamente Son más fuertes Que en España Esas son las Mayores diferencias Que hay Y Pasan dos años En Inglaterra Y Regresa a España Firmó con Mérida Cuéntenos Cómo fue Eso Y Si había Otras ofertas De otros clubes Que Usted no aceptó O no Cuando Salí De Fleetwood Town Es que Es cuando No tenía Minutos Quería jugar Porque Soy joven Y quería jugar Más Porque no podía Estar En el banquillo Y no jugar Estar en el banquillo Pero Y después Pues hay que hacer Solo tres cambios Pero sí Y cuando no jugaba Pues Me Me deprimí Y No estaba contento Pues Yo pedí Pedí mi Mi salida Y Y Decidí Volver Volver a España Y La mejor opción Era Era en Mérida Que me daba Lo que Lo que yo quería Y Y también Su Su compromiso De los Directores El entrenador Pues Eso me hizo Me hizo venir A Mérida Y Tenía otros clubes También Pero Lo más importante Es Ir a donde Seas feliz Y también Donde Donde Te Te Dan Esa Esa Confianza Que Necesitas Porque Sobre todo En el fútbol Es Lo más importante Es la confianza Cuando tienes Confianza Confianza Pues Te Sale todo Todo Te sale bien Y Y En Mérida Pues Me dio Esa confianza Y Por eso Me fui Para Para Mérida Que bueno Y Si no fuera Futbolista God's Will Que sería Su profesión Ahora Que lo dices No No lo sé La verdad Pero Yo era Muy Muy Manitas Con las Tecnologías Siempre Siempre Cuando veía Algo Que se Pues Siempre Le decía A mi Decía A mi Bueno Ya lo Arreglo Yo Pues Yo Primero Arreglarlo Pues La verdad Yo creo Que sería No sé Arreglar Cosas De Tecnología O No sé De todo De todo Arreglaba Pero no Tiene Nada Específico Pensado Y Pero ahora Pues Ahora Lo tengo Más claro Ahora Pues El mundo Está Muy Enfocado En el Fútbol Y Cada vez Pues Quiero Vivir Este mundo Este mundo De fútbol Y Después Del fútbol God's Will ¿Será técnico Usted O digamos Así Agente De Varios Jugadores O ¿Qué piensa Usted Después Del fútbol? Yo Después De fútbol La verdad Es que Me gustaría Ser técnico O Algo Relacionado Con el fútbol Pero No se sabe El futuro Cómo se da Por ahora Solo A ver Me sacaré El título Del técnico Y Ya veré Lo que Lo que pasará Pero No sé Cómo Acabaré Pero Prefiero ser técnico Antes de ser agente Está bien Y Obviamente Después de que se retire Tiene planes En abrir Su propia Academia Posiblemente En Nigeria O posiblemente Ahí en Tarragona También Pero ¿Qué piensa usted? ¿Abrirá una Academia God's Will Después del fútbol? Bueno No lo sé Ahora Ahora no te lo puedo decir A eso No lo tenía Pensado Pero A ver Yo Mi Mi prioridad Es Si tengo la oportunidad Es ayudar A la gente Que Que No han podido Tener La misma oportunidad Que he tenido La oportunidad Que he tenido yo Ayudar Y Y Decirles Sé como Su mentor Ayudar Esa gente Y que En la vida No Que no se brinda Y Si tengo esta oportunidad Sería ayudar A la gente En lo que haría Que bueno Eso de verdad Me gusta Porque de verdad Necesitamos más jugadores Como usted Que Quieran ayudar A la gente Porque a veces Cuando uno viene de nada Y llega a lo máximo Se olvida De donde vino Pero eso de verdad Me alegra Mucho Cosville Obviamente Jugó En España Jugó En Inglaterra Pero hay Alguna liga Obviamente Ahorita en Suecia También Pero hay Una liga Que le gustaría Jugar Posiblemente Italia Francia Alemania Alguna liga En particular Que le gustaría Jugar La liga Inglesa En Inglaterra Porque siempre Siempre Miro Los partidos De fútbol Inglés Porque Me gusta Como es Porque el fútbol Es más rápido Y Es muy De ida y vuelta Y es Muy interesante Y Pues Uno de mis sueños En la premia Es Es El jugador Es la liga Que me gusta Me gusta más Y Ahorita El año pasado Pasó el mundial Como usted Obviamente Es nigeriano Godsville ¿Qué piensa usted Del rendimiento De su país En el mundial Y ¿Qué piensa usted Que deberían mejorar? ¿Convocarlo usted? A ver Yo creo que En Nigeria Estuvo muy bien Solo De ir al mundial También Es un Es un privilegio Y Estuvo muy bien Jugaron muy bien Y Lo que Tienen que mejorar Pues Hay que Yo creo que Hay que buscar Ahora Jugadores Jóvenes Es que Yo sé que hay Muchos Y con mucha Ambición De De Hacer algo Importante En Nigeria Y Y si me Convocan También No estaría mal Estaría muy bien Y Porque Y también Nigeria Está mejorando Cada vez más Y está sacando Jugadores Jugadores jóvenes Y el entrenador Que estará ahí Lo está haciendo muy bien Y Yo no cambiaría Mucho De Nigeria Solo Solo que Que me gustaría Ver más jugadores Jóvenes Que 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 sé que Tienen muchas Ganas De De Estar ahí De acuerdo Y creo Si no estoy mal Creo que Nigeria Fue uno de los Equipos Más jóvenes Del mundial Porque Creo que Que el único Digamos así Viejito Obviamente No es viejito Pero De mayor edad Era John Obi Mikkel Pero Ojalá Lo convocan Pronto Obviamente Ha tenido Tenido varios Técnicos Goswil Pero Para usted Que cree Que ha sido El mejor Consejo De un técnico Que todavía Lleva en su carrera El mejor Consejo Es que He tenido He tenido Muchos Muchos Técnicos La verdad Si Y Y El mejor Consejo Que Que me dieron Uno De mi técnico En Barcelona Es que Que siga Como Soy Que sea Humilde Y que sea Y que sea Trabajador Y que Nunca me Grinda Que no me Grinda Por nada En el mundo Porque Siempre me Dicía Que Llegaría Da igual Como Como sea Difícil Las cosas Que siempre Llegaría A donde Yo quisiese Y Y Ese Fue El mejor Consejo Que Me Dio El Entrenador Y Si Nos Puedo Contar God's Will Cómo Fueron Los Clásicos Y Creo Que Si No Estoy Mal Usted Era Capitán De La Sub 20 Creo Sub 18 De Barcelona Si No Estoy Mal Si Me Puedo Corregir Sí Fui Capitán Fui Segundo Capitán Cuando En Juveniles Fue Cuando Tenía El Segundo Capitán Pero La Mayor Estuve Yo Que Cuando El Capitán Estaba Lesionado Pues Era Yo El Capitán Si Nos Puedo Contar Cómo Fueron Juegos Clásicos Obviamente Entre Barcelona Y Real Madrid Si Nos Puedo Contar Cómo Fueron Normalmente Nosotros En La Cantera Pues Jugábamos Contra Real Madrid En Torneos Y Siempre Era Es 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 Y También Cuando Ganas Real Madrid Pues Es También Se Se Ve Casi En El Mundo Todo El Mundo Lo Ve Y Lo Sabe Quién Ha Ganado Da Igual Que Sea Torneo O Amistoso Siempre Ha sido Un Partido Intenso Y Espectacular Jugar Contra Real Madrid Y Para Usted Godwill ¿Quién Cree Que Ganará La Champions Obviamente Barcelona Tuvo Un Partido Muy Difícil En Lyon En Francia Pero Para Usted ¿Quién Cree Que Ganará La Champions Este Año Yo A mí Me Gostaría Que Ganase Siempre En Barça En Todo En La Champions En La Liga En La Copa Hasta Los Amistosos Quiero Que Gané Barça Pero Ahora Mismo Cuando Estoy Viendo Los Partidos De La Champions Y El Que Me Está Gustando Mucho Es El City Manchester City Guardiola Que Juegan Un Fútbol Espectacular Guardiola Está Está Haciendo Un Trabajo Espectacular Con Los Jugadores Y El City Creo Es Un Vival Muy Difícil De Ganar De Acuerdo Porque En Este Partido Que Pasó Fue Difícil Para Manchester City Iban Perdiendo Y El Final Con Un Pase Fenomenal De Ederson Llegó A Sterling Y Ganaron Pero También Estoy De Acuerdo Porque Manchester City Está Jugando Muy Bien Pero Como Si Digo Que Si Si No Lo Gana El Barsa En La Champions Pues Me Gostaria Que Lo Ganase El City La De Acuerdo Yo También Porque Yo Estoy Aficionado También Del Manchester City Y También Del Barcelona Ahora Goswil Para Usted Que Cree Usted Que Deberían Hacer Los Equipos Africanos Para Llegar Más Lejos En El Mundial Porque Obviamente Senegal Y Nigeria Estaban Muy Cerca De Clasificar En Ese Partido Último Que Tuvo Nigeria Entre Argentina Desafortunadamente Lo Perdió Y Senegal No Pasó A La Otra Ronda Por Acumulación De Tarjetas Amarías Que Tuvo Japón Nuevamente Japón Pasó Pero Para Usted Que Deben Mejorar Los Equipos Africanos Para Llegar Más La Ocución Mundial Yo Creo Que Lo Que Tienen Que Hacer Es Que Que Tengan Paciencia Con Los Jugadores Que Tengan Un Proyecto De La Garugación Porque Las Llega En El Momento Y Porque Si Te Fijas En España Siempre Que Los Países Europeos Siempre Tienen Jugadores De Tray Trayectoria De Proyección Y Tienen Paciencia Con Esos Jugadores Y Cada Vez Van Mejorando Poco A Poco Y Es Lo Que Los Africanos Tengo Que Hacer Es Ir Mejorando Poco A Poco Y Tener Jugadores Con Trayectoria Y Que Tengan Paciencia Con Con Los Jugadores Y Y También Los Jugadores Es Muy Importante Que Conozcan Muy Bien El El Grupo Y Cuando Juegas Con Los Mismos Jugadores Y El Grupo Empieza A ser Más Fuerte Y Yo Creo Que Es Eso Es Que Tenga Paciencia Y Que Hagan Un Proyecto De De La Galoración Que Y Así Pues Yo Creo Que Así Podrán Ganar Por Lo Menos Llega Más Llega Más Lejos En Competiciones Mundiales Como La Copa Del Mundo Y Ahora Se Está Acercando La Copa Africana De Naciones Que Creo Que Será Este Verano Godwill Pero Para Usted Quien Cree Que Ganará La Copa Africana Porque Camerún Si No Estoy Mal Fue El Campeón Reciente Pero Para Usted Quien Cree Que Ganará Obviamente Nigeria Va Exacto Ningún Nombre Más Yo Te diré Nigeria Va a Ganar Yo Soy Nigeliano Y Pan De Nigeria Así Que No Y Yo Que Gane Nigeria Va a Ganar Y Ojalá Así Sea Y Ahora En Suecia Godwill Cómo Le Va Si Nos Puedo Contar Cómo Se Siente En Suecia Cómo Le Va En Juan En Su Equipo Y Qué Necesitan Hacer Ustedes Para Ser Campeones En Su Liga La Verdad Es Que Primer De Los Días Cuando Vine A Suecia No Sabía Cómo Era No Sabía Mucho De Suecia Solo Sabía De Equipo Como Malmo Que Es Uno De Los Grandes Equipos Aquí En Suecia Y Venir Aquí Pues Al Final Pues Encontré Esa Felicidad Que Necesitaba Y La Manera La Gente Son Muy Respetuosos Son Son Muy Tranquilos Y La Verdad Es Que Lo Estoy Pasando Muy Bien Y También Para Que Nosotros Ganemos La Liga Yo Creo Que Estamos Haciendo Un Gran Proyecto El Director Esportivo Está Haciendo Un Gran Proyecto Ahora Que Podamos Competir Contra Equipos Como Malmo Que Son Equipos Grandes Aquí Y AEK Que Lo Ganó El El Año Pasado Y Ahora Tenemos Un Gran Equipo La Verdad Y Podemos Hacer Algo Grande Y Podemos Competir Contra Malmo Contra Esos Equipos Que Estuvieron Arriba Y La La Liga Es El Objetivo De Este Año Y Le Deseo Mucha Suerte También Este A A A El Haken También Si Nos Puede Contar Tiene Metas Obviamente Ya Estamos En Mediados De Febrero Pero Tiene Metas Para Este Año Y Si Nos Puede Contar Tiene Algún Ritual Antes De Algún Partido Mi Meta Es Yo Seguir Mejorando Y Poco A Poco Y Siempre He Tenido Ese Sueño De Pequeño De Jugar De Jugar La Champions Y Es Es Una De Mis Metas Que Podemos Clasificarnos Para Jugar La Champions O También Europa League Es Esa 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 Meta Y La Otra Pregunta Con Cual Era Si Tiene Algún Ritual Lea La Biblia Habla Con Su Familia Antes O Algún Partido Un Tipo Algo De Música Tiene Algo O No Normalmente Pues Antes De Ir A Los Partidos Siempre Antes De Jugar Un Partido Vesta A Dios Que Todo Vaya Bien Y Que No No Hay Lesiones Y También Pues Siempre No Se Tengo Esa Manía De Saltar Con Un Pie Dentro Del Campo Antes De Empezar Y Y Y Está Nada Más Pero Son Ya Manías Que Te Entran Y Que Ves A Otros Jugadores Que Lo Hacen Cuando Eres Pequeño Y Ya Lo Empiezas A Hacer Y Ya No Te Lo Quitas De la Cabeza Pero Como No No Pero El De El Rezar Eso Es Eso Es Obligatorio Eso Es Lo Que Siempre Lo Hago Y Dios Pues Dios Es El Primero En Mi Camino Y Siempre En Mi Vida Así Que Eso No Eso No Es Por Ningún Jugador De Vega Nadie Nadie Hacerlo Es Algo Natural Que Me Sale Y Que Y Que Hago Por Suposo Que Bueno Que Tiene Dios En Su Vida Porque Sin Él No Somos Nada Y Sin Él No Estuviéramos En La Posición En La Cual Estamos Pero Si Nos Puedo Contar ¿Cuántas Habla Español Habla Inglés ¿Hablas Sueco O Algún Digamos Así Lengua De Nigeria Si Si Nos Puedo Contar ¿Cuántas Lenguas Habla? Ahora Ahora Mimo Hablo Inglés Hablo Castellano Español Y Hablo Catalán Que Es Catalán De Cataluña Sí Y Y El Sueco Aún No Ahora Mismo Entiendo Algunas Cosa Pero Hablar Hablo Muy Poco Y Y Ahora Que Estaré Aquí Por Un Tiempo Pues Empezaré A hacer Clases En Sueco Y Empezaré A hablar En Sueco Si Dios Quiere Si Todo Va Bien Porque Es Bastante Difícil Hablar Sueco Y También Hablo La Lengua Nigeriana Pero Lo hablo Más Con Mis Con Mis Padres Y ¿Cómo Se Lama La Lengua De Donde Pidgin Inglés ¿Cómo Se Inglés Broken Inglés Ah Ok Es Inglés Pero Cambiamos Lo Cortamos Es Como Lo Cambiamos Algunas Cosas No No Es Lo Mismo Si Si ¿Cómo Se Sintió Cuando Ampliaron Su Contrato En el Club Haken Obviamente Tuvo Que Destacar Su Rendimiento Está Bien Pero ¿Cómo Se Sintió Cuando Ampliaron El Contrato Hasta El 2021 Creo Si Fimé Hasta El 2021 Y Estuve Muy Contento Que Necesitaba Esa Estabilidad De Estar En Un Sitio No Ir A Otro Equipo Cada Año Y Eso Pues Me Empezó A No Me Gustaba Mucho No Me Gusta Ir Cambiando Equipo Me Gusta La Estabilidad Y Cuando Me Ofrecieron Ese Contrato Me Gusto Que También Como Te Dije Encontré Esta Felicidad Que Necesitaba De Jugar A Fútbol De Nuevo Con Esa Felicidad Y Por Eso No Me Firmé Esos Hasta Hasta 2021 Y Estuve Muy Bien Estaba Muy Contento Fue Difícil Porque Cuando Me Cuando Vine Firmé Solo Seis Meses Porque No Me Conocía Y Me Querían Ver Un Poco Si Y Yo Tampoco No Sabía Cómo Me Adaptaría Pero Todo Salió Bien Gracias A Dios Y Mi Corazón Como Te dije Yo Soy Una Persona Que Escucho Lo Que Me Dice Mi Corazón Y También Donde Eres Feliz Da Igual Lo Que Ganes El Dinero Que Ganes O Si O Es Un Club No Es Un Club Grande Pero Lo Más Importante Para Mí Siempre Digo Es La Felicidad Y Donde Estás Estás Feliz Pues Cuando Estás Feliz Todo Llega Después Y Por Eso Firmé En Este Club Y Estaba Estoy Muy Feliz De Haber Tomado Esa Decisión Que Bueno De Verdad Como Usted Dijo La Estabilidad Es Lo Máximo Cuando Es Profesional Y De Verdad Me Alegro Y Le Deseo De Lo Mejor En Esta Temporada Godzwill Pero Para Finalizar La Entrevista Godzwill Que Consejo Le Diría Usted A Una Niña Chiquita Canela Ser Profesional A Un Propio Chico También Porque Obviamente Usted Ya Pasó Eso Ya Es Un Profesional Pero Que Consejo Le Daría A Un Nene O Una Nena Chiquita Pues Yo El Consejo Es Que Que Ponga A Dios Primero En Su Vida En Todo Lo Que Haga Y Que Trabaje Mucho Que Sea Buena Persona Sobre Todo Humildad Con La Gente Da Igual Las Circunstancias Que Sea Humilde Trabajador O Trabajadora Y Después Todo Llega Todo Llegará A Una Es No Llega Pero También Hay que Tener Tener Un Plan B Pero Sobre Todo Que No Se Brinda Que Nunca Se Brinda Y Que Si Dios Te Dice Que Ahí Estarás Dios Te Pondrá Ahí Pero Tienes Que Tú También Tienes Que Ser Muy Trabajador Y Todo Todo Irá Bien Es Lo Único Que Es El Pequeño Consejo Que Puedo Dar Y Es Lo Que Me Ha Ayudado Llegar A Donde Estoy Perfecto God De verdad Muchas Gracias Por Su Tiempo De verdad Le Agradezco Bastante Por Receptar Nuestra Cordial Invitación Y Obviamente Gracias Por Contestar Todas Las Preguntas Le Deseo De lo Mejor Esta Temporada Muchos Éxitos Y Ventriciones Para Usted Y Para Su Familia Ojalá Ganen El Campeonato In Suecia Y Ojalá Lo Convocan Muy Pronto Con La Selección De Nigeria Porque De verdad Usted Es Un Crack De Defensa Y Muchas Muchas Gracias Dios Me Lo Bendiga De Nada Muchas Gracias A ti Y Te deseo Lo Mejor También En Tu En Tu Traitoria Como Periodista Y Te deseo Lo Mejor Y Que Dios Te Bendiga Cuídate Mucho Gracias God Igual Gracias De Nada Un Abrazo Muchas Gracias Por Ver Mi Video Si Pueden Suscribir También Darle Like Sería De Lo Mejor Si También Pueden Compartir El Video Entre Otros Con Familiares Tios Tías Abuelos Abuelas Primas Primos Se Lo Agradezco Bastante Voy A